Casi loco Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Y diferentes de amor no las halló Desesperado Cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios mi llamada Zacarías Ferreira Bonita ¿Dónde estás? Me siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos No verla caminando Ver que no se abre esa puerta Pensar que otro a esta hora la está amando Duele en el alma Y pierdo la cabeza Y pierdo la cabeza Desesperado No verla caminando Dónde gritarle a Dios Dónde gritarle a Dios Mi llamada Paso esta noche y otras noches más Y aún no sé si ella llegará Desesperado Desesperado Lo sigo esperando Yo lo sigo esperando Oh, 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 oh ¡Oh!